¡Dale! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Dale! ¡ization! ¡Prová, Lem! ¡Prová! ¡Dale! ¡S professors, Hao! El Claudio ¡Dale, León! ¡Bien! ¡Siebe, siebe! ¡Dale, León! ¡Bien! ¡Bien, Mate! ¡Bien! ¡Vamos, Sol! ¡Dale, Sol! ¡Es tuya! ¡Siebe! ¡Sol! ¡Bien, León! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, López! ¡Dale, Mateo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, León! ¡Bien! ¡No importa, Sol! ¡Uy! ¡Marque, marque! ¡Cerca, cerca! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡No, no, no! ¡No, no!